aquí vamos capitán bernardo comandando su canoita en el cebollatí más adelante tenemos el capitán finto la rosa incapaz el hombre muchacho incapaz no tremo más primer comandante eduardo tortuga la rosa y él y el de y bigadea la entrada de gutiérrez ahí venimos con toretos no hemos pescado nada y muchas embarcaciones ahora tenemos otro muchacho brasilero creo que está con pavos pescando estamos por entrar el gutiérrez a ver que hay conocer una laguna muchachos con toda la seguridad en chalecao bueno bueno fito bajale un poquito más al motor no baja más como venimos gente con cali jorge no 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 Arma un tabaco Una maruja Adobo Adobo Bueno, aquí viene la barra rearmada Señuelero, fijero, perrero El otro armero Y no grite que hay capricho Dice que va a ver Allá está el chofer El loco más incapaz que hay Allá viene, mirá Pito Con la jarra vino Está todo el equipo Está todo el equipo El loco más Está todo el equipo Está todo el equipo Ese machito del agua al agua El barajete, tenemos el gavilán Gavilán, gavilán Saddam Fusei, después de la gripe Después tenemos el fito con la criatura Y el pichaje, tomando un vinito el pichaje Y el más Y el chúfer 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 Gracias por ver el video.